¡No tenemos encima el sprint final de esta vuelta! ¡Tenemos encima el sprint final de la vuelta! ¡Vamos a ver el triunfo! ¡El triunfo para... ¡Felicidades! 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 ¡Son los jugadores de Consultora Don Vicente! ¡Felicidades! 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 Los jueces tienen que confrotanizar a todos los que lleguen porque hay decisiones importantes y todos los periodistas que vienen con diferentes clasificaciones. ¡Felicidades! Después de 800 kilómetros en bicicleta, desde el día martes, recorriendo toda la región del Magnole, estamos concluyendo esta segunda versión de la Vuelta Ciclista a la región del Magnole. Reviso la información, después de más de 800 kilómetros recorriendo la región del Magnole, estamos concluyendo la segunda versión de la Vuelta Ciclista Internacional, con ciclistas de Brasil, de Uruguay, de Argentina y los 13 mejores equipos nacionales que pasaron por un filtro de un rigoroso ranking clasificatorio para estar presente.